Bienvenido a todas y a todos, nos sentimos muy agraciados de tenerlos aquí un sábado en la mañana. Esta es una actividad organizada por esta cooperativa y el Consejo General del Oeste, que me gustaría que conocieran a los compañeros que viven de otros pueblos, de otras cooperativas. Nosotros representamos las cooperativas que son desde Guayanilla hasta Isabelas y por el Oeste Central hasta San Sebastián. Y cada una de ellas tiene siempre su representación en el Consejo. También tenemos aquí los organismos y tenemos una persona muy especial para nosotros, porque tiene que ver con ustedes, es la juventud, es ese joven que está ahí que viene de Junco. De Cagua, de Cagua, pero la cooperativa es una bobeña realmente. Viene de la cooperativa de Naguabo, es el presidente nacional del Comité de Jóvenes de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. La Liga de Cooperativas de Puerto Rico es el organismo que representa todas las cooperativas de Puerto Rico. Así que hoy deseamos presente aquí, como jóvenes cooperativistas, estamos claros que hay que tener un compromiso y ser agentes de cambio, cuidar nuestro entorno y dejar un mundo más limpio para las futuras generaciones, pero siempre cooperando entre todas las generaciones. Así que el movimiento cooperativista siempre ha sido uno de fuerza en común. Así que entre todos nos juntamos y logramos este bien que estamos haciendo hoy. Y que no sea solamente hoy, que cualquier iniciativa que tengan Comité de la Juventud, Club de Jóvenes, Escuelas, Cooperativas Juveniles, sean para bien no solamente en el área ambiental, sino en cualquier área donde podamos hacer la diferencia. Así que gracias por su compromiso, gracias por su esfuerzo, y sigamos trabajando juntos para un Puerto Rico más limpio y cooperativo. Ante esta maravillosa concurrencia que hoy nos acompaña, gracias señor presidente por esta iniciativa y por ustedes que finalmente son el futuro de la patria. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un lugar donde todo el año hay anidajes de tortugas, así que nosotros estamos aquí junto con los grupos juveniles, las cooperativas juveniles del área suroeste y especialmente con los grupos juveniles y las cooperativas juveniles de Yaustó. Así que vamos a estar aquí durante toda la mañana haciendo nuestra aportación porque debemos estar haciendo esto en todas partes de Puerto Rico a través de todo el movimiento cooperativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.